En el seminario del Departamento de Física, tenemos de invitado al Dr. Orlando Guzmán López de la UAMI-TAPALRAPA del Departamento de Física. El tema que va a exponer es la proteína GAC del HIV-1, que tiene una conformación ligada intramolecular que puede interferir con el orteasamblaje de la gaspireidad. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación Adriana para presentar este trabajo aquí. Me da mucho gusto estar, no solamente porque es la primera vez que voy a presentar este trabajo, que está ahorita en arbitraje, sino pues también encontrar muchos amigos aquí y poder contar con su retroalimentación va a ser muy importante para poder continuar este trabajo. Entonces, pues estoy en el Departamento de Física, este es mi correo electrónico. Todavía no tengo una referencia de publicación porque está en arbitraje, pero si necesitan algo de información extra me pueden escribir. La sinopsis de esta plática es la que está aquí. El tema es una proteína que forma la envoltura, la cápside del virus que causa el SIDA, el VIH1. Este virus lo vamos a platicar un poquito cuál es su ciclo vital y en particular cuál es el papel que juega esta proteína GAG, que es group antigen en inglés, y que es la única proteína que se necesita para formar la cápside inmadura. Es una poliproteína, está hecha de muchas unidades. Una vez que se forma el virus inmaduro y se libera, digamos, al ambiente extracelular, hay todavía un proceso de reconfiguración del virus hasta que madura finalmente. De eso no voy a hablar, pero en detalle, voy a centrar nada más en la primera parte, y en particular voy a hablar acerca de dos tipos de conformaciones que se han razonablemente identificado con experimentos y con simulaciones. Uno de ellos es una en que la proteína está extendida y otra en que la proteína está compactada. No quiero decir que cambia su estructura secundaria, sino más bien que su estructura tridimensional, ya que se formaron todas las hélices alfa, todas las láminas beta, cambia en el espacio y se dobla sobre sí misma y queda en una forma compacta. Y eso es significativo porque la forma extendida es la que se observa en la cápside ensamblada. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Y en particular voy a describir el trabajo que hicimos en la búsqueda, simulación y caracterización de un estado compacto de GAG. Se habían hecho cálculos, pero el nuestro es el primer trabajo que por primera vez identifica cuáles son los aminoácidos que mantienen unido este estado compacto. Lo caracterizamos en términos de un potencial de energía libre y analizamos secuencialmente si esos aminoácidos son importantes o no funcionalmente. Y finalmente pues daré algunas conclusiones y perspectivas. Entonces es el plan de la plática. Este es un trabajo que se realizó en colaboración con diversos grupos, bueno, diversas personas en distintas universidades en México. Trabajamos la doctora Paola Mendoza y el doctor José Antonio Moreno Razo. Todos estamos en el departamento de física de la Guamistapalapa. También colaboró muy importantemente la doctora Yulia Rucina, que está en la Universidad de Ohio, Ohio State. El doctor Joseph Francisco, que está en la Universidad de Pensilvania. Chen Lin, que aunque busqué en toda la internet y traté de sacarlo de sus cosas de Research Gate, es lo único que sale de él. Entonces la próxima vez que lo vea le voy a sacar una foto para poder presentarlo aquí. Y el doctor Robin Bruisma, que ha sido como nuestro líder, porque es, digamos, el investigador de todo esto. Él nos reunió y es el que nos ha mantenido trabajando a todos de una manera muy, muy beneficiosa. Siempre se me olvida la lámina de agradecimientos. Entonces suelo ponerlo antes de que llegue el final de la plática y luego no la ponga. Bueno, primero que nada, a los doctores Karen Musiforsit y William Cantra de Ohio State por sus comentarios. El doctor Mauricio Comas García de San Luis Potosí, porque ellos vieron nuestro manuscrito y nos ayudaron a mejorarlo. Y también, pues, a los que permiten que estas cosas pasen, que el CONACYT, el sistema de clúster computacional EXYT de la NSF en Estados Unidos, el Centro de Computación Holland de la Universidad de Nebraska y un grant del NSF, de la División de Materiales. Entonces eso es lo que nos permite trabajar y hacer estas cosas. Bueno, entonces, como ustedes saben, el virus del HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, ha sido un virus extraordinariamente importante debido a las pesadillas de la, ¿cómo se llama?, de lo que significa el SIDA, de los millones de personas que se han infectado, de los millones de personas que han muerto. Y pues fue un gran logro intelectual que se descubriera. Y después se trabajó mucho en caracterizar. Se conoce, digamos, sus secuencias, se sabe cuáles son los genes involucrados y demás. Y se tiene una buena idea de muchos aspectos del ciclo de vida del virus. Desde que hay un virus que está libre, que tiene que colocarse con ciertos tipos de receptores y coreceptores para que se pueda fusionar con la membrana, que el material genético, que es un ARN, es un retrovirus, este material genético entra, se, ¿cómo se llama?, se regresa la información a una forma de DNA. Es realmente una máquina diabólica. Se, ¿cómo se llama?, se mete en nuestro propio DNA. Y después, después de un rato, finalmente produce proteínas necesarias para volver a ensamblar uno de estos. Este es el paso del ensamblaje. Y después del ensamblaje tiene que hacer una burbuja. Y después de eso se generan los viriones inmaduros. Después ocurre un reprocesamiento de la proteína Gag y se vuelve a formar una cápside aquí adentro, que es la nucleocapsida que protege al ARN genómico del virus. Entonces, es una cosa relativamente complicada, bastante maquiavélica por parte de la naturaleza para darnos en la torre. Pero lo que quiero hacerles resaltar aquí es cómo todo se entiende bastante bien, excepto este punto. Aquí dice, ensamblaje, un conjunto de proteínas virales se juntan y pasa algo. Bueno, eso es de lo que trata de nuestro trabajo. Tratar de abrir una ventana respecto de qué es lo que pasa. Bueno, aquí hay un esquema, una caricatura, si ustedes quieren, de la poliproteína Gag, que está formada por varias proteínas en sí mismas, que tienen nombres, digamos, mnemotécnicos. MA es la proteína, digamos que está en el extremo de Gag. Se llama MA porque se asocia con una matriz en la membrana plasmática. Luego está CA, que es la proteína de cápside, que es este pedazo que está acá. Y luego está una proteína de nucleocapside. Cuando al principio se forma un virus, se forma una especie de burbuja, se van ensamblando todas las proteínas en esto y eventualmente se libera una partícula vírica. Esta partícula todavía no es funcional. Para que sea funcional, varias de las proteínas que aquí no están ilustradas, que entran junto con estas otras proteínas a este virus inmaduro, se encargan de romper enlaces entre la poliproteína y entonces, cuando se rompen, deja que actúen otra vez. Y estas, que es la proteína CA, forma la cápside viral. El otro extremo, NC, se asocia con el RNA formando la nucleocapsida y esto es realmente infeccioso ahora. Entonces, es un proceso demasiado complicado y lo que nosotros queremos entender son los momentos iniciales en los que se forma o no se forma esta latiz, esta red de proteínas GAG en su estado de poliproteína, antes de que se haya cortado por las otras enzimas que van acompañando a este virus. Entonces, mi trabajo, junto con mis colegas, se trató de entender qué hace esta máquina, esta poliproteína GAG. En particular, me va a interesar estudiar lo que hace este pedazo MA y lo que hace este pedazo de CA. La verdad, me gustaría poderme brincar algunas cosas, pero como no tengo muy buena idea, y es la primera vez que hablo de esto, respecto del público que tenemos aquí, estoy presentando cosas que para los biólogos son muy obvias, tal vez para los físicos no, y cosas que después para los físicos no son muy obvias, pero a todos, a lo mejor a los biólogos no, y en fin, pero ténganme un poco de paciencia. Entonces, otra vez recuerdo una caricatura para tratar de explicar la estructura de esta poliproteína. Es una poliproteína que tiene como 500 aminoácidos, entonces, pues más o menos grandecita, sobre todo si uno piensa que la quiere simular en una computadora. Y tiene estos subdominios. Este es el que les hablaba, MA, mide del 2 al 132. La proteína CA tiene dos componentes principales. Uno, que es el, ¿cómo se llama? El NTD, el dominio que tiene el grupo amino, y el otro, el que tiene el grupo carboxil. Y estos son dos participantes importantes de los que les voy a contar. Y luego tiene más cosas, como por ejemplo, tiene un péptido acoplador que se llama SP1. Tiene una proteína de nucleocapside. Esta proteína de nucleocapside también es grandecita. Y lo malo para nosotros que hacemos simulación es que no se conoce su estructura, porque hay muchos indicios de que es una proteína intrínsecamente desordenada. Entonces, cuando ustedes la vientran en agua, pues nada más está ahí fluctuando, pero las sedes la tratan de cristalizar y no ven nada. Entonces, pues buscarse una estructura de esto, no existe aún. Después hay otro péptido acoplador SP2 y un péptido P6 que después tiene otros papeles ya que se formó la cápside. Pero esta es, digamos, la caricatura de toda la poliproteína. En mi plática me voy a centrar principalmente en MA y CEA. Cuando finalmente se forma la cápside inmadura, como les decía, lo que queda en el exterior es MA y lo que queda en el interior es NSA y todos estos péptidos que están por acá. Un virión, si ustedes me preguntan a mí que me gustan las moléculas chiquitas, pues para mí se me hace enorme, como una cancha de fútbol, mide 120 nanómetros de este tamaño y en el interior tiene un hueco como de 80 nanómetros que es donde tiene que ir el material genético y las otras proteínas que se encargan del procesamiento posterior. Pero como estos objetos son relativamente grandes y nuestro sistema de cómputo no es lo suficientemente bueno, pues lo que tenemos que hacer es tratar de entender primero las piezas para ver si podemos después con otros modelos juntar la información y entender qué es lo que está haciendo esta máquina. Bueno, entonces ahora sí viene mi punto. En los experimentos, por ejemplo, de transferencia de energía de Forster Resonance, del FRET, se ha podido buscar cuáles son las distancias que hay entre distintos pedazos de la proteína. Entonces, la gente sabe que en ciertas condiciones, en el estado extendido, hay unas ciertas distancias que cambian cuando se pasa de un estado extendido a un estado compacto. Entonces, eso se mide en los experimentos con fluorescencia, con transferencia de Forster. Ahora, cuando la gente aprendió eso, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una simulación? Entonces, un grupo en Singapur se puso a simular la proteína haciendo los componentes que están aquí y tratar de observar si había diferencias en dos tipos de estados. En el primer caso, trataron de poner a la proteína con unas distancias que fueran consistentes con el estado extendido y agarraron esto y observaron cómo fluctuaba. Entonces, hicieron una mapa de correlaciones entre si MA está correlacionado consigo misma, pero no está correlacionado mucho con sí. Tal vez un poquitín con las otras dos cosas, pero principalmente la correlación es diagonal. O sea, que más o menos están operando independientemente en el estado extendido. Y luego se agarraron otra y pusieron a estas cosas con una restricción consistente con el estado compacto. Y este es un ejemplo de lo que les salió. Aquí está MA, aquí está CA. Y en este caso, pues, empieza a notarse aquí, si ustedes tienen muy buena fe y tienen muy buenos ojos, el color rojo de aquí, de que empieza a haber un poco de interacción entre el grupo MA y el grupo CA. Bueno, lo que ellos opinan es que esto es bastante importante porque en el estado compacto, el estado compacto es el que predomina en la solución, cuando todavía no se agrega. Pero en el virión maduro, en la red hexagonal que forma esta latiz, ahí tiene que estar en forma extendida. Entonces piensan que si esta cosa está principalmente en el estado compacto en la solución, debe ser interesante saber por qué y en qué maneras brinca y se cambia esta forma y entonces forma la red. Ahora, estas simulaciones del año 2017, que es cuando nosotros entramos a la cancha, tenían un pequeño problema y es que no incluían el agua explícitamente. Modelaron a la proteína, pero es con solvente implícito. Y eso, pues, hace uno preguntarse de qué tanto sobrevivirán estas correlaciones cuando de veras ponemos el agua en la simulación. Y entonces, eso fue lo que nos propusimos hacer. ¿Qué pasa si incluimos el agua? ¿De veras se nota esta correlación? Y además, esta correlación, pues, es una correlación de proximidad, pero, siendo físico estadístico, si es que están juntos, debe haber alguna energía, alguna entropía, en fin, una forma de energía libre que hace que quieran estar juntos. ¿Por qué no la medimos? Y eso es la tarea que nos pusimos nosotros a hacer. Usar simulaciones con agua explícita para ver esa interacción. Bueno, no se puede hacer así nada más, porque las proteínas son relativamente grandes. Las simulaciones toman muchas semanas, incluso meses, para conseguir el tipo de muestreo que se necesita para obtener buena estadística. Entonces, aunque quisiéramos nada más aventarlas así, sin saber nada, las proteínas al agua computacional y ver qué hacen, eso va a ser, en general, una pobre estrategia. Lo que podemos hacer, gracias a la doctora Paola Mendoza, es utilizar herramientas de la biología molecular para hacer acoplamiento molecular, lo que llaman docking. Entonces, docking es suponer que tenemos dos moléculas, una es el blanco y el otro es el ligando, y de que existe alguna configuración de ese tipo de llave y cerradura que hacen que se asocie. Y entonces, lo que hacen programas como Paidoc, hay otros, nosotros usamos este, es que supone que le damos una de las moléculas en una configuración de cuerpo rígido y la otra molécula en configuración de cuerpo rígido. Y empieza a generar a lo bestia un montón de traslaciones y rotaciones del ligando para ver a qué horas se asocia razonablemente bien con la proteína blanca. ¿Cuántas hacen? Pues en el orden de cientos de miles de configuraciones. ¿Y cómo las enlista? ¿Cómo las rankea? ¿Cómo las dice cuáles son buenas o cómo son malas? Pues uno tiene que inventarse una función de ordenamiento, y esa función de ordenamiento tiene que ver con las energías. Energías potenciales, en este caso, no son energías libres. Bueno, esta puede que... Pero la energía de Van der Waals, o sea, el tipo de fuerzas de Leonard Jones, entre modelos y cosas así, la energía electrostática, entre todas las cosas cargadas o polares que estén por ahí adentro, y también la solvatación, que aunque no se trata en este caso de manera explícita, pues hay modelos que traen una idea de cuál va a ser el efecto de la solvatación alrededor de cierta estructura. Entonces, estas tres cosas le dicen a uno, pues, cuáles son, en el sentido de energía potencial, y un poquitito de energía libre de la solvatación, cuáles son las más probables, cuáles son las más exitosas en generar este acoplamiento molecular. Bueno, nos pusimos a enlistar estas cosas, y encontramos, pues, un cierto número de configuraciones que nos parecían razonables. Pero, lo que les quiero decir, es que nada más estamos tomando en cuenta, en un primer paso, un pedazo muy pequeño de la proteína. En lugar de agarrar toda la proteína y tratar de hacer el docking, que no teníamos mucha manera de hacerlo, nada más seleccionamos el pedazo MA y el pedazo CACTD. ¿Por qué? Porque este pedazo era el que mostraba la correlación en las simulaciones de agua implícita. Entonces, si eso es lo que está correlacionado, pues, tratemos de ver si esas dos cosas se pegan. Entonces, pues, agarramos esta proteína, agarramos este pedazo de la otra proteína, este subdominio, y eso fue lo que docking, el PyDock, se empezó a mover y a rotar y a girar y todo, y nos salió con unas cosas. Ahora bien, el problema de eso es, ¿y qué hay del resto? ¿Qué hay del resto de la proteína? Bueno, pues, una vez que teníamos estas configuraciones, nos pusimos a verlas en la computadora, las visualizamos con quimera y esas cosas, para ver si de veras cabía el resto de la proteína en el espacio que quedaba. Y a veces no, a veces las cosas que salían mejor rankeadas en PyDock eran imposibles, porque no se podía juntar este con este, porque no cabía este otro en medio. Entonces, lo que logramos hacer fue eliminar muchas por impedimentos estéricos. Y al final, y también porque no teníamos tanto tiempo de computación, nos quedamos con las cuatro, que nos parecían las mejores y más probables, respecto de todo el mar de las 100 mil que teníamos. Entonces, a esas cuatro, fueron las que decidimos probar en simulaciones con agua explícita. Y ahorita les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Ah, bueno, ¿de dónde sacamos las coordenadas? Pues las sacamos del PDB. Estas estructuras sí se conocen, porque están relativamente ordenadas. Estas sí se pueden hacer experimentos de NMR, de cristalografía, de muchas cosas, y juntando la información, se sabe cuáles son sus coordenadas atómicas. Entonces, esta es la información previa que teníamos nosotros para darle a PyDock. Cuando ya tenemos estas estructuras, ahora sí las podemos meter en un ambiente acuoso, y ver qué es lo que les pasa. Claro, hay que hacer decisiones. En este caso, pues estábamos utilizando el programa de simulación Gromax 4.6.5, porque es lo que estaba instalado en todos nuestros servidores en distintos países. Bueno, en distintas universidades, en dos países distintos, y las hicimos de 25 nanosegundos, porque a veces con 25 nanosegundos era suficiente para descartarlas. 25 nanosegundos, esas ya se habían desbarado. Si quieren, ahorita las vuelvo a pasar, y van a ver que las proteínas ya no están en la condición ideal, que las pusimos al fondo de la acción. Entonces, las cosas se pararon, y ya están quedando, y ya no pelan una a otra. Entonces, nuestro candidato aquí, ¡paf! Este no funcionó. ¡Paf! Este tampoco funcionó, y afortunadamente tres no funcionaron, y una sí. Digo, si cuatro no hubieran funcionado, hubiéramos seguido añadiendo, ¿verdad? Pero como encontramos una que sí, entonces dijimos, ¡ah! Esa sí la podemos ver. Bueno, el potencial que utilizamos para representar las proteínas, era gromos 96, 53 a 6, y tratamos estas simulaciones con tres distintos modelos de agua explícita. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados dependen del modelo de agua, o del modelo de campo de fuerzas que uno le pone a las biomoléculas. Entonces, queríamos estar seguros, de que si veíamos un enlace, no dependiera de qué modelo de agua o de proteína habíamos hecho. Entonces, rápidamente, esos modelos tronaron, y dijimos, ¡estos no! pero encontramos una que sí, y que además, se mantenía unida, incluso si le cambiábamos el agua que le poníamos. Es PCE, es uno relativamente barato, TIP 3P, es uno un poquito mejor, y este TIP 4P, es uno que inventaron en la Guamistapalapa, el doctor José Alejandro, y que estaba fascinado con él, porque reproduce muy bien las propiedades de la constante dieléctrica del agua. Los otros modelos no lo hacen tan bien, este sí lo hace muy bien, entonces queríamos probar, bueno, pues, vamos a echarle todos, y sobrevive, entonces, la seguimos analizando. Y esta fue, la estructura, que sí permaneció unida, durante los 25 nanosegundos de simulación, con todas estas características, con los tres modelos de agua. Entonces dijimos, ok, eso vale la pena echarle un ojo. Yo medio presupuesté un poco de tiempo para preguntas intermedio, así que, si quieren pueden interrumpirme, o preguntarme detalles sobre lo que estoy platicando. Ahora, otra vez, porque somos paranoicos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sabes que esa mugre, que nada más agarraste MA y CEA, cuando metas la proteína completa, se va a quedar unida otra vez? Bueno, pues, hay que volver a simular, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, agarrar y añadirle cosas a la simulación. Esta vez, le pusimos en medio de estas dos cosas, al grupo CA-NTD, y afuera, del otro lado, al péptido SP1. Del otro lado, ya no le pusimos mucho, porque no estamos muy seguros de qué es. Porque NC, está desordenado, y pues, estos ya están medio lejos, así que le paramos aquí. Mientras más cosas le pongamos, más grande tiene que ser la caja, de agua, y más caro hace la simulación. Entonces, hicimos esta simulación otra vez, con el mismo Gromos 96, pero ahora, con el modelo ampliado. Y otra vez, se quedó unido. Entonces, dijimos, ok, a pesar de que le añadimos, algo de estructura a la proteína, el enlace no se rompió. Y luego, ya porque, estamos ya viendo a monos con tranchete, dijimos, bueno, ¿y qué pasa si le cambias el, ¿cómo se llama? el campo de fuerza a las proteínas. Tampoco. Si le pones Charms 36, y lo dejas 200 nanosegundos, no le pasa nada. Entonces, le cambiamos, dos tipos distintos, de modelo, de campo de fuerza a las proteínas, y tres tipos distintos de agua, y de todas maneras, se quedó igual. Entonces, estamos contentos con eso. Claro, nadie nos, cualquiera nos puede decir, ¿qué pasa si le pones otro? ¿Quién sabe, ¿no? Pero tenemos que echar otros 200 nanosegundos de simulación. Bueno. Entonces, en ese estado las cosas, ya nos empezaba a gustar la idea de que valía la pena analizar, qué era lo que estaba manteniendo a este enlace junto. Porque esto coincidía con simulaciones previas, decía, bueno, es que MA y CA se juntan. Pues aquí tenemos cómo se juntan, vamos a ver qué es lo que los mantiene juntos. Y entonces, lo que hicimos fue utilizar algoritmos de análisis de interacción, proteína a proteína. Digo, es una colaboración entre físicos, entre biólogos, que son bioquímicos, y demás, ¿no? Entonces, podemos reunir herramientas de física estadística, y de otras cosas, para darle un trabajo este, un poco más redondo, ¿no? Entonces, insisto, somos medio, medio paranoicos. Entonces, si agarramos uno de esos algoritmos, y le preguntamos, ¿cuáles de los aminoácidos, aminoácidos de la proteína MA, son los que interactúan más fuertemente con los aminoácidos de la proteína CA, pues agarra el algoritmo, hace sus cuentas, y te dice, son estos, y te da una lista. Te agarras otro, te da una lista distinta. Te agarras los siete, y te dan listas distintas, porque son algoritmos diferentes, y cada uno contempla ciertos asegúnes, ciertas aproximaciones, y todos te dan listas distintas. Entonces, llegamos a un acuerdo. Dijimos, bueno, ya tenemos siete. ¿Cuáles aminoácidos identificados por estos están en todas las siete listas? Y encontramos estos, que están en color. Estos que están en color, son los aminoácidos, y son los únicos, y todos los aminoácidos, que están en todos y cada una de las listas dadas, por estos algoritmos de análisis de proteína. Entonces, otra vez, estos cuates, son independientes de cuáles usas adentro de estos, y no dependen de qué agua uses, y no dependen de qué potencial para las proteínas necesitas. Entonces, estos nos gustan. Y como somos entre físicos y bioquímicos y biólogos, dijimos, a ver si podemos entender por qué. Entonces, pues, le hicimos un zoom, y los coloreamos por el tipo de aminoácido de que se trata. Previamente a esto, había ciertas ideas de que la proteína CA tenía un pedazo que era altamente hidrofóbico. Y como la proteína MA, pues, también tiene pedazos hidrofóbicos, cuando entramos, sospechábamos que esos aminoácidos hidrofóbicos eran los que la iban a mantener pegado. Pero hicimos un análisis y resultó que no. Estos que están acá, no son principalmente hidrofóbicos. O están cargados, o son polares. Entonces, si uno analiza cuáles son los aminoácidos que están en una de las dos proteínas y en la otra, puede ver que tienes cargas complementarias o cargas y polarización. La mayor parte de la energía de enlace de estas cosas, está viniendo por la interacción entre los aminoácidos polares y cargados. Y eso es una muy buena noticia, porque se puede poner a prueba. Se puede poner a prueba, por ejemplo, en experimentos donde cambias la concentración de sal, de cloruro de sodio. Si le pones mucha sal, esperas que se apantallen las interacciones electrostáticas, y estas cosas no se queden tan pegadas. Han habido experimentos que hacen esas titulaciones salinas. Y esos experimentos, también proponen, son consistentes con la idea de que hay estados compactos y extendidos. Nosotros todavía no hemos llegado a cambiar la concentración de sal en las simulaciones. Es una idea más que tenemos por hacer. Pero al menos los experimentos que se conocen, son consistentes con la presencia de un estado compacto o extendido que cambia cuando cambia la concentración de sal. Entonces, en ese sentido, pues ok, palomita, va bien. Pero, pues, queríamos medir, ¿no? Estamos en el departamento de física, entonces, queremos medir. ¿Y qué vamos a medir? Pues vamos a medir cuánto vale la energía de interacción entre las dos piezas, entre MA y CA. Para hacerlo, lo que utilizamos es otra vez dinámica molecular. Y lo que hicimos fue ombrella sampling, muestreo sombrilla. El muestreo sombrilla, lo que hace es hacer trampa con Boltzmann. Normalmente, cuando tienes un objeto, este va a estar fluctuando y va a tener distintas posiciones. Y esas posiciones, la probabilidad de que ocurra una de ellas, depende de la energía libre asociada con la posición. Ahora, si tú le pones encima un potencial para restringirlo a un lugar dado, lo que vas a observar es que va a seguir fluctuando pero alrededor de ese lugar dado. Entonces, hicimos muchas ventanas donde la proteína sucesivamente se va alejando y alejando y alejando y alejando cada vez más de la otra. En cada uno de esos puntos, la restringimos. Es como si le hubiéramos puesto un resorte, le pusimos un potencial armónico. Y ese potencial armónico lo que hace es dejar que la proteína empiece a fluctuar pero nada más en una región muy chiquita. ¿Y eso para qué? Bueno, lo que haces es colectas los histogramas asociados con cada uno de estos resortes y utilizando un algoritmo de física estadística reconstruyes la función de energía libre que es consistente con cada uno de los histogramas que tú viste. Entonces, es lo que se llama muestreo sombrío. Si quieren, al final lo platicamos otra vez pero eso es como de clase, de explicar cómo demonios se hacen las cuentas para eso. Pero la idea es esta. Tú puedes ponerle un potencial externo, obligarlo a muestrear el fondo del potencial armónico y utilizar la información de los histogramas para deducir cuál era la energía libre, el potencial de fuerza media original que había antes de que tú pusieras tu potencial externo. Entonces, eso fue lo que hicimos y el resultado es esto. Este resultado que está acá es el de Adevis, es el que realmente calculamos con estas proteínas. Los puntos son los resultados del análisis del histograma y la línea café, que debía ser roja pero aquí se ve como gris o café, es un ajuste a un modelo en el cual tienes un sistema de dos estados que están expuestos a una fuerza constante. Entonces, más o menos, nosotros decimos que se ve una región de fuerza constante y después, ¡blupp! se sueltan. Y esta región de fuerza constante, si uno la analiza en las simulaciones, responde a que los aminoácidos que están en la interfaz se agarran más o menos unos como otros hasta que el último, ¡pum! se suelta y entonces sí se van las dos proteínas cada quien por su lado. Quiero llamar su atención de este potencial sobre dos aspectos. Uno, el alcance. Si aquí está el mínimo y más o menos a esta distancia ya llegamos al otro extremo, pues de aquí a acá hay como 0.6 nanómetros. No es tan grande el alcance, es menos de un nanómetro. Si se alejan más ya las proteínas ya no se sienten. Pero lo que es bastante interesante por lo menos para mí es que esta profundidad lo que tiene que caer en el pozo hasta llegar al mínimo es como del orden de 6, 7 kilocalorías por mol y que en términos de física estadística son 11 KBTs. O sea, la probabilidad de que observen una de estas cosas es como E a la menos 11. Si está en el fondo del pozo que se largue para acá por una fluctuación térmica es como 10 a la menos 11, ¿no? O sea, es muy chiquita. Bueno, no es cierto, estoy exagerando, es como 10 a la menos 5. De todas maneras es muy pequeña. Entonces, lo que quiero decir es que una vez que se forma el enlace es muy difícil que se rompa por sí solo espontáneamente. y eso nos ayuda mucho porque nos dice que esto es consistente con la idea de que cuando tengo la proteína M-A-C-A se dobla Gax una sobre otra se queda pegado y por eso es muy abundante el estado compacto en la solución porque tiene un potencial de fuerza media extremadamente profundo. ¿Qué tan profundo es comparación con otras cosas? O sea, porque uno le dicen 6.8 kilocalorías como 11 KBT pero eso es típico, atípico. ¿Qué hace esta proteína? ¿Hay otras cosas que compitan con él? Como queríamos responder a esa pregunta pues seguimos haciendo muestreo sombrilla. Pero esta vez lo que hicimos fue comparar con los enlaces que mantienen unida a la red del virión inmaduro. Les contaba, este virión inmaduro forma una red hexagonal. Aquí están puestas estructuras que se conocen de cristalografía de esta red hexagonal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agarrar esa estructura y pescar dos pedazos de los que habíamos simulado CACTD que se saben cómo se pegan. Y esos cuates se pegan a través de dos tipos de aminoácidos un triptofán y una metionina W y M. Estas dos cosas son las que mantienen unido a esas dos moléculas de CACTD en la red de la cápsida inmaduro. Entonces, pues ya tenemos las herramientas vamos a volverlo a medir haciendo exactamente lo mismo. Vamos a volver a hacer muestreo de sombrilla y vamos a ver qué sale. Eso fue lo que hicimos y ese es el resultado. Entonces, a la izquierda está el potencial original entre la proteína de matriz MA y CACTD y a la derecha están entre dos CACTDs. Es un dímero de este de aquí. Este es su dímero. Y aquí está la profundidad del pozo. Otra vez, el alcance es más o menos otra vez .6 nanómetros. O sea, como dijimos, bueno, entonces que tenga .6 nanómetros, .6 nanómetros, o sea, eso no es muy distinto. Ok. Lo que sí es muy distinto es la profundidad. Este nada más llega hasta menos 2. Esta cosa es como 3 veces más profunda que esta. Y eso sí nos gustó. Porque eso quiere decir que esta cosa realmente puede competir con la formación de la cápsida. Es mucho más profundo y por lo tanto más probable que se enlacen estas dos cosas que se enlacen estas dos. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues una de las consecuencias que tiene es que una vez que se forme el estado compacto se va a quedar así mucho tiempo y va a estar compitiendo con este otro. No va a ganar tan fácil. No va a quedar formar este tipo de enlaces tan fácilmente. Va a tener que ser cooperativo. Va a tener que formarse muchos enlaces de este tipo para poder ganarle a este. ¿Es otro mínimo? Bueno, este que está aquí no lo pudimos identificar todavía. Nos concentramos más en estudiar este porque digamos que este venía de las estructuras cristalográficas y sospechamos que alguien ya lo debe haber estudiado más. Pero este mínimo que está acá puede ser otra vez esta proteína CA está en una cierta orientación privilegiada en la red. Cuando se empieza a separar se pueden empezar a girar y puede ser que tenga otro mínimo con una orientación distinta. Nosotros nada más medimos la distancia entre centros de masa pero no cuantificamos el efecto de la orientación. Para hacerlo de esa manera tendríamos que hacer un mapa de esto pero multidimensional. No solamente centro de masa sino también orientación con los ángulos que le tocan. A eso no lo identificamos tanto porque realmente queríamos estudiar más esto. Porque este nadie lo había visto y el otro se conoce así al pelo como es. Bueno. La otra cosa que también pudimos hacer es tratar de entender biológicamente cuál es el contexto de esta interfaz de enlace. Ya identificamos que sí se enlaza ya identificamos que es muy profundo la interacción entre ellos sabemos que los aminoácidos son de una cierta clase principalmente cargados principalmente polares que la interacción es electrostática pero ¿qué hay alrededor? ¿con qué interactúa esta cosa con la proteína? Lo que pudimos ver es los aminoácidos que participan en la interacción que nosotros nos ocupa son esos que están acá y se sabe aquí les muestro en amarillo dónde están los otros aminoácidos que forman la dimerización no están cerca están del otro lado. ¿Eso qué quiere decir? pues que es posible que se forme un enlace MACACTD y simultáneamente se forme un dímero CACTD esos dos no se estorban porque operan en lados distintos de la proteína. hay también puntos de enlace donde se se enlazan moléculas de inositol hexafosfato de inositol inositol hexafosfate IP6 que también estabilizan a la red inmadura y queríamos saber dónde estaban y otra vez están lejos de esta cosa. Entonces nosotros pensamos que ¿cómo se llama? que la formación de las de seis hélices de SP1 que se forme aquí puede que compita un poco pero no creemos que sea mucho porque están relativamente lejos. Entonces como que son cosas independientes. La cosa que encontramos es distinta de las otras cosas que ya sabían sobre CA y sobre MA sobre MA también se saben algunas cosas y aquí están puestas MA también se tiene que trimerizar en la en las redes y se sabe cómo se trimeriza y se trimeriza en estos puntos que están acá. esos puntos coinciden con las cosas que están en amarillo que son los aminoácidos que participan en el enlace. Entonces eso nos gustó porque dice ahora sí eso sí compite que se forme un enlace MA-CTD va a competir que se forme un trímero de MA en la en la cápside de la de la del virión inmaduro. Entonces eso sí compite directamente estéricamente. Hay otro pedazo que se llama la región altamente básica que está cargada positivamente por lisinas. Aquí están estas que están de este lado y están en la cara opuesta del enlace que nosotros detectamos. Entonces lo que decimos es bueno pues esto que está acá generalmente se asocia a la ARN o a la membrana plasmática. Eso no va a competir con el enlace que nosotros tenemos. Lo que sí va a competir es la formación de la red inmadura por trimerización. Bueno, ¿sabe? ¿Qué más? Y ya esta es la última más o menos voy a acabar a tiempo. La última cosa que analizamos es la variabilidad de la secuencia del sitio de enlace. Mientras menos variabilidad haya en la secuencia eso quiere decir que menos digamos déjenme ponerme teleológico a la proteína le conviene menos que cambie eso porque es muy importante. O sea, todos los coches tienen que tener un motor o no son coches. Entonces es una característica altamente conservada de los coches que tienen un motor. ¿Por qué? Porque si no tienen motor no sirven. Entonces lo que se ha visto es que mientras menor variabilidad hay en una región generalmente tiene mayor significancia funcional y también y esta es otra también generalmente son lugares donde se puede desarrollar un mejor antiviral porque no cambian y están presentes en todas las cepas y en todos los subtipos. Entonces queríamos ver cómo entra en este contexto lo que encontramos respecto de lo que hace GAC. La variabilidad promedio en como 11.000 secuencias de 8 subtipos de HIV 1 es como del 44% para la GAC completa y para el pedazo sea completo es como del 30%. Lo que nos pareció bien divertido ver es que esos mismos estudios incluyen a estos aminoácidos y estos aminoácidos no tienen variabilidad están conservados en todos los casos y el único el único que sí varía varía 2% o sea que casi no varía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta porquería que está acá probablemente es sumamente importante para la función de GAC y también quiere decir que si le podemos dar en la torre a eso es muy probable que GAC no funcione. Bueno con esto ya llego a mis 45 minutos y pues nada más quiero contarles un par de conclusiones y darles un poquito de perspectivas de hacia dónde nos movemos en el grupo en este proyecto. Pues lo primero que queremos hacer notar es que pensamos que hemos mostrado mediante simulación de agua explícita cómo es que el dominio MA se junta con el dominio CACTD y así explicar las correlaciones que se han observado en otras simulaciones donde no hay agua explícita. Se mantiene la correlación si hay una interacción y es una interacción física de carácter electrostático. Podemos identificar a los aminoácidos que participan de esa interacción es una interacción bastante fuerte como de 11 KBTs y tiene baja variabilidad. sería muy interesante poner a prueba esto y de hecho nuestros colaboradores en Ohio State van a ser mutantes donde van a cambiar esos aminoácidos y van a ver si de veras le damos en la torre o no a la funcionalidad de GAT. ¿Por qué pensamos que es importante? Pues pensamos que es importante porque esto estabiliza el estado compacto de GAT. Hay una parte que no les conté que tiene que ver con una característica que tiene el HIV-1. Muchos retrovirus son capaces de reproducir su propio RNA viral porque incluyen una transcriptasa inversa. Entonces se pone a producir su propio RNA viral y montón y montón y montón y entonces cuando se forma el virus hay mucho virus adentro de la celda mucho virus mucho RNA genómico del virus adentro de la celda infectada y es relativamente fácil para el nuevo virus que se está formando capturarlo y llevárselo a infectar a alguien más. Bueno, otra célula. Pero el HIV-1 no es de esos. No incluye una reversa transcriptasa y por lo tanto la concentración del ARN genómico en una célula infectada es muy chiquita como del orden de un par en 10 a la 5 veces la cantidad de RNA y lo cual genera un misterio porque en los experimentos que se han hecho con GAT no parece ser que GAT sobre todo el último pedazo el de la nucleocapside no parece tener una ventaja termodinámica de agarrar el genoma viral sobre el genoma bueno el genoma sobre los RNAs del host del huésped el genoma el ARN humano que está en la célula no tiene ventaja agarrar uno al otro entonces es un poco de un misterio decir bueno y entonces ¿cómo le hace para pescar al bueno? ¿cómo le hace para pescar al correcto? hay varias hipótesis al respecto y una de esas hipótesis tiene que ver con efectos alostéricos bla 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 pero ninguna de esas cosas funcionaría si no le da tiempo a la proteína GAC de pescar al RNA correcto de encontrar entre un mar de 100 mil moléculas a la que él sí necesita agarrar entonces nosotros pensamos que esto es importante porque si logramos mostrar con simulaciones un poco más complicadas adelante que en efecto se retrasa la formación de la cápside le va a dar más tiempo al mecanismo de selección de pescar el RNA correcto entonces por eso por eso estamos trabajando ahora en hablar sobre cómo se reconoce el ARN con la proteína entonces como perspectivas de trabajo lo que queremos hacer es justo eso tratar de ver si podemos ahora sí incluir a la proteína NC que está por acá y ver cómo interactúa con el ARN estos colores aquí no ayudan mucho pero esto que está acá este pedacito de molécula que está acá es un RNA y lo que está de este lado es la proteína NC hay una bolita por aquí que además no se alcanza a ver y otra bolita acá en la proteína NC que apenas se alcanza a ver que son átomos de zinc esos átomos de zinc son muy importantes para reconocer el ARN entonces esta es una simulación chiquita de prueba que hicimos para ver si podíamos hacer que un pedazo del RNA viral interactuara con al menos uno de los átomos de zinc y hasta ahora parece que sí lo podemos hacer entonces lo que queremos hacer es extender la simulación para poner lo más que podamos del RNA viral y poder poner a la proteína NC completa para ver cómo interactúan y ver si hay algún mecanismo de interacción interesante que acoplar con lo que ya tenemos ahora la otra cosa ya saben lo que voy a decir es ¿y cómo sabes que si pones la proteína completa va a seguir haciendo lo mismo que tú dices? bueno no lo sabemos así que lo tenemos que hacer y aquí hay un modelo de estos donde está MA NA NTD CACTD y la proteína NC aquí anda SP1 haciendo sus locuras pero eso también lo tenemos que hacer tenemos que hacer simulaciones cada vez más grandes de estos modelos donde podemos meter la información que vamos ganando y poder hacer algunas pruebas de hipótesis ¿de veras hay efectos alostéricos? si le pongo un RNA aquí ¿de veras esta cosa se va a soltar de aquí? esta cosa ya no va a estar cerquita de esto esas son las cosas que queremos checar y claro con ayuda de nuestros colegas experimentales también haciendo experimentos de mutantes de simulaciones no simulaciones de experimentos de titulación salina cambiando la fuerza iónica podemos aprender también cosas sobre lo que vamos encontrando a través de los modelos de simulación porque finalmente es un modelo es algo que uno se imaginó y corrió adentro de una computadora pero no lo sabremos definitivamente hasta que no tengamos resultados experimentales bueno pues eso es lo que tenía preparado espero que ¿cómo se llama? que que haya sido más o menos coherente lo que les platiqué y espero poder responder las preguntas que tengan muchas gracias aplausos ¿tienes preguntas? bueno es que bueno no entendí muy bien se supone que VIH es retrovirus ¿cómo que no tiene transcriptas inversas entonces es retrovirus? no la lleva dentro del virus o sea ¿qué decir? si tiene una transcriptasa reversa pero lo que quiero decir es que su su abundancia adentro de la célula infectada no es suficiente como para que haya una preponderancia de la ARN viral tiene muy poca en ese sentido pues como que la estimados de cuánta masa molecular de ARN hay adentro que le corresponden al genoma vírico comparado contra el RNA mensajero con el todos los otros tipos de RNA humano que hay dentro de la célula es dos partes en 10 a la 5 entonces es muy malo ganándole de esa manera entonces debe tener otro mecanismo para seleccionar efectivamente el RNA viral si hace uno nada más el argumento termodinámico diría ah pues la solución y lo que hacen muchos otros virus es que haya una secuencia de reconocimiento que sea altamente específica que la proteína realmente tenga una energía libre masiva y que la pesque así a la primera vez que se la encuentre se la pesque que haya una probabilidad altísima porque hay una diferencia enorme entre la energía libre del viral contra el no viral que este gane y se lleve a todos de este y no quiera a estos otros pero eso no es lo que pasa los experimentos no observan eso son cosas como que más o menos del mismo tamaño y entonces dice pues si nada más fuera por eso la probabilidad de envasar el RNA viral pues va a ser igual que la otra o sea dos partes en 10 a la 5 o sea vas a tener un virus infeccioso en 100 mil y eso como que suena mal para el negocio del VIH ojalá fuera así y que no funcionara pero como que suena mal entonces si no tiene una ventaja termodinámica lo que mucha gente está promoviendo y lo que nosotros queremos tratar de hacer con estas cosas es demostrar que tiene una ventaja cinética que hay una barrera de la transformación en que se rompe el estado ligado que tiene una barrera de activación que funciona porque se le pega correctamente el RNA viral que el RNA viral es lo que logra hacer alostéricamente decir la proteína que ya llegó y que se abra pero de eso no tenemos evidencia aún porque no tenemos el modelo completo lo estamos construyendo lo que si tenemos son cálculos con ecuaciones diferenciales ordinarias de que si eso fuera así entonces si pasaría lo que nosotros decimos lo que tenemos son ecuaciones diferenciales con tasas de reacción donde las tasas de reacción están dadas por las diferencias de energía libre y una de las constantes que tenemos que meter es la profundidad del potencial de fuerza media si le ponemos que la profundidad es 2 kilocalorías por mol gana la forma no infecciosa de las partículas no virales se forma se forma una cápside pero está llena de RNA que no es viral pero si le ponemos el valor correcto de 6.8 kilocalorías per mol entonces si le gana la forma infecciosa a las no infecciosas entonces bueno tenemos el modelo pero no tenemos el número entonces estamos caminando para llegar allá o muy oscuro también puede pasar no de verdad esto realmente me ayudaría mucho tener su reacción porque es la primera vez que lo presentamos lo acabamos de mandar a la revista estamos esperando que los árbitros nos contesten algo pero la primera información que alguien me puede decir esto por ahí no lo entendí esto mejor no etcétera es ahora entonces realmente me ayudaría mucho si tienen preguntas y se las agradeceré entonces el 30% de variabilidad que tiene sea eso se lo está dando únicamente el residuo el T312 no sé qué 48 no debe haber otros pedazos de sea es mira esta parte es la que está conservada pero toda la otra es la que contribuye y llega a tener variabilidad como del 30% o sea en las otras cosas a lo mejor en los medios de la hélice pero no son las que interacciones no las que interacciones para esta hay otras interacciones esas también se conservan mucho pero a lo mejor esta hélice a lo mejor no importa mucho de qué está hecha mientras sea una hélice del tamaño correcto a lo mejor este pedazo de acá más o menos la libra pero aspectos funcionales como que estas dos cosas se ligan con el IP6 eso sí se conserva entonces como que es chiquita es un módulo chiquito no hay mucho para dónde hacerse al lado y entonces sí tiene una variabilidad significativamente menor que la proteína completa pero cuando hicimos el cálculo cuando vimos la literatura científica y vimos lo que pasaba nos sorprendió mucho que estos que habían salido de los algoritmos de identificación o sea si quieres son como como ver el oráculo le preguntas a 7 oráculos distintos y te dicen 7 cosas y resulta que esos no cambian o sea está raro ¿no? esos que nos dijo el spider el bla 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 esos son los que no cambian o sea pero la hipótesis es que si tú le das en la torre a esa cosa al de 2% ¿no? exacto no a estos mejor a estos estos no cambian a todos cada uno de estos lo que decimos es en las 11 mil variantes estas a la escala de una décima de porcentaje no cambian entonces como que están sumamente conservados no cambian en nada entonces como que si logramos cambiar esos 6 por otra cosa que no sean por ejemplo la cosa obvia sería todos esos que están ahí contribuyen a las interacciones electrostáticas que nos mantienen unidos ¿qué tal si los cambiamos por aminoácidos hidrofóbicos? si le ponemos aminoácidos hidrofóbicos y los dos son polares pues ya no van a interactuar y ya no van a tener razón de juntarse pero o sea si no esos no dan variabilidad no entiendo ok vamos a ponerlo así déjame hablar en lugar de variabilidad de conservación entonces el más del casi el 60% de GAC se conserva aquí casi el 70% de CA se conserva aquí se conservan 100% entonces si se conservan 100% debe haber alguna razón esos no pueden cambiar se tienen que quedar donde están tienen conservación del 100% o sea por alguna razón al virus le interesa no cambiar eso mutarlos por otro aminoácido es lo que ok en una proteína normal pues puedes agarrar aquí tener un aminoácido y alguien ocurre una mutación y cambia el código genético y aquí en lugar de haber una metionina hay un triptofano es lo que quiero decir con cambios y variabilidad y eso ocurre naturalmente en las especies porque pues de uno a otro animal de una otra planta de un otro objeto pues hay variabilidad generalmente pero hay ciertas cosas que es muy importante para el funcionamiento del sistema del organismo y eso no lo puedes cambiar y es ahí donde observas cosas que no cambian que uno puede enfocarse literalmente puede enfocarse y puede decir eso debe ser muy importante para el organismo para el virus para la planta este parece ser uno de esos aunque no lo encontramos así lo encontramos de la otra ruta de la ruta física lo encontramos buscando cuál era lo que tenía una muy grande interacción y encontramos estos y luego oh sorpresa cuando nos pasamos y nos ponemos el sombrero de biólogo molecular dicen a ver búscate cuáles no cambian y son estas probablemente que el organismo se muera o que no prospere es mi visión darwiniana del asunto si quieres que algo sobreviva pues más vale que haga lo que tiene que hacer y si le cambias algo que es muy importante pues no se va a reproducir o no va a vivir no pero estoy hablando artificialmente ah artificialmente si mutarlo ah como se muta si técnicamente no se como no se cuáles son exactamente las herramientas que usan pero lo que si sé es que son extraordinariamente precisos y cuando dicen vaya a cambiar esto por una metionina lo hacen no les causa mucho problema o sea es tecnológicamente posible se puede hacer en el laboratorio decidir que en lugar de que haya aquí una arginina y aquí un ácido glutámico que le pongas una lisina si es que es relativamente sencillo mutar un aminoácido pero ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? porque estamos en un departamento de física y tenemos que convencer tenemos que convencer a los de que están en Ohio que si son biólogos a que lo hagan o sea ya los convencimos en ciertos sentidos por eso por eso aparecen los agradecimientos Karin porque le enseñamos esto y dijo ok va si lo hago de nada está bien este muchas gracias Aplausos